Una desangelada vía recreativa transcurrió el último día del 2023, donde todavía se apreciaban muchas niñas y niños estrenando sus juguetes que llegaron en Navidad, además de que otras personas realizaban la actividad de ejercitarse, aprovechando que las principales vías de la ciudad son tomadas por los ciclistas, peatones y hasta mascotas, que disfrutaron de una mañana de un domingo muy relajado. Muy, muy agradable, mucho muy agradable. ¿Y el niño qué tal? Muy feliz, muy contento, estrenando su regalo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya le halló o todavía no? En eso andamos, enseñándolo, sí. Sí, pues mire su bici, aquí estrenando. ¿Aprovechando la vía recreativa? Para cerrar bien el año, sí, un poco de ejercicio, cerrarlo bien, iniciar bien. Sí. ¿Qué es lo que has notado ahorita? ¿Hay muy poca gente? Sí, hay muy poca gente a comparación de otros días que está muy lleno, pero de todos modos, pues aquí está la gente que siempre viene. Los asistentes a esta vía mencionaron que se preparaban para bajar las cenas de Navidad y recibir el 2024 con salud y deporte. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.